La historia arranca hace casi 18 años, cuando por separado Rafa y yo visitamos el país, no nos conocíamos entonces y ya quedamos atrapados por la belleza de todo. A los años, ya ha pasado este tiempo, nos conocemos y coincide que yo una semana santa regreso con la familia Islándia y ya ves ese cambio que ha experimentado el país, esta locura por conocer cosas distintas y auténticas y la burbuja turística que había reventado en ese momento. Sí, cuando Pepe me va a contar esta experiencia del su viaje en familia, que era una sensación, pero que ya era suficiente, la sensación era tan potent que Pepe ya va a decir, ostras Rafa, si hay una película, no sé lo que pasa ahí, pero hay algo especial. Y este pueblo no tenía res especial excepte cuando abries la puerta y entrabes a este café, ¿no? On tenías esa sensación que en el fons todos los turistas busquen, he encontrado un lugar de verdad, un lugar auténtico, donde la gente es de verdad, son bellos pescadores, no sé qué. Todo lo voy a comenzar a ir repetidamente durante estas vacaciones, en la mi pareja, y voy a comenzar a hablar con la gente, hablábamos en inglés, a conocer y de sobte, claro, es que era una barbaridad, ¿no? Més allá de la sensación, de la intuición que teníamos, claro, trovábamos allá que estaba el último boxejador de Islándia, porque la boxa se va prohibir, ¿no? Es un país tan civilizado, Islándia, que también se ha avanzado en estas cosas, o el tractor del Quixote a l'islandés, o estos llaios, esta gente gran, veis pescadores retirados que todos los matines quedaban para arreglar el mundo, ¿no? Y siempre estábamos hablando de soluciones que le podían dar al mundo, ¿no? Y, damunt, estos turistas perdidos como nosotros, ¿no?, que llegaban allí y lo miraban en admiración. Aleshores, yo viajé intercambiando las casas, y en quien intercambiaba la casa era un documentalista islandés, Hola, Furranu Balsón, y él también, un poco alucinado de nuestra intención de hacer un documental en un bar que a nadie le paraba atención, un día se me va a venir en mí, ¿no? Y vamos comenzar a hablar en el propietari, y le hice la propuesta de hacer el documental y le dije, bueno, no sé, no esteu bien del cap, ¿no?, pero si eso es un bar, o sea, es el nuestro bar, o sea, si venimos nosotros, sí, es guay, ¿no?, y hacemos cosas, y hacemos concerts, y parlem de la gente que nos ha dejado para mantener la su memoria, pero bueno, lo hacemos de forma natural, ¿no? Pero si voleu venir en las cámaras, lo que volgáis, ¿no? Ahora sí, pues he de dar presa, porque nos han hecho una oferta para construir un hotel. Aleshores, nos vamos a dar cuenta de que nosotros, Pepe y yo, érem parte de esta historia, ¿no? Nosotros érem parte de esos turistas que habían transformado desde el primer viaje a este último viaje a Islándia y que esa presión turística que nosotros conocíamos muy bien como mediterranos, como valencianos, que lo hemos visto en la nuestra costa, érem parte de esa historia de alguna manera. Aleshores, por una banda, volíamos salvar, si era posible, desde el cinema, un poco esa ánima que a nosotros se nos había captivado de ese lugar, y por otra vez, por otra vez, contar esa historia, ¿no? No sabíamos cómo acababa, no sabíamos qué iba a pasar, finalmente, en ese proceso, pero sabíamos que yo, que era muy especial, estaba en peligro de extinción, ¿no? Y aleshores, nos vamos a agarrar las cámaras, vamos a agarrar el nuestro equipo habitual, con José Luis González en la dirección de fotos y nos vamos a ir a Islándia, a rodar. Cuando nosotros llegamos a Islándia, para hacer este documental, después, 11 años más tarde, este primer viaje en el que nosotros nos vamos a en un país donde realmente te sentías ese turista, explorador, que está prácticamente solo, ahí ya veíamos un cambio, ¿no? Arribamos en un año en el que en un país de 330.000 habitantes van arribar dos milions y medio de turistas. Per tant, allo que nosotros vivíamos en los nuestros pueblos, en los pueblos de pescadores del País Valenciano, y que lo habíamos vivido en los años 60, donde había pueblos de pescadores que hoy se han convertido en el que todo el conoce como marinador, como venidor, ¿no? Símbols de ese turismo que arriba a un lloc y el transforma per complet, prácticamente acabando en el que ha sido. Nosotros veíamos que allo podía pasar allí, pero así como nosotros ya estamos como muy alerta, porque también pasa en las nuestras ciudades, pasa en el centro de Valencia, en la gentrificación, pasa en Barcelona, pasa en Croácia, pasa en Grécia. Allí vivíamos la explosión del turismo en ese momento, que no hace nada, estamos hablando del 2018, 2019, que es cuando nosotros estamos rodando, vivíamos la explosión del turismo como algo ilusionante, ¿no? En un país que vive en una isla y que tiene toda esta energía y que siempre está reinventándose y creyendo, y que ellos dicen que son como un país adolescent, ¿no? On tienen mucha energía, pero también prenen decisiones erranies. Ellos veían el turismo como algo nuevo, inesperado y ilusionante. Nosotros, mientras rodávamos el documental, érem más conscientes de que puede ser rebre el turismo en esa inocencia y en esos brazos oberts. De hecho, hay un personaje del documental, que es Gutberg Urberson, el traductor del Quixote de l'Islandés, que sí que es crítico i diu, no nos podemos convertir en un país al cervello desde más, porque si no, perdem la nuestra ánima. Ya lo existía allá, ¿no? Y nosotros sí que teníamos esa intuición, pero nosotros lo observábamos, ¿no? Y sí que tiene este gir, estrany y casual, y totalmente sorprendente para nosotros, que no le habíamos imaginado escribirlo en una peli de ficción, y eso es lo que está el documental, que te sorprende, cuando uno de los hermanos, que regicen el bar, decidiesen pasar sus vacaciones a Benidorm. Nosotros nos teléfonan, nosotros acudimos allí en la cámara y de sobte nos trobemos en medio de un tour de islandesos en un guía turístico que nos explica todo eso que veíais como era antes, ¿no? Y que de sobte veus en la seua mirada que dice, ostras, este pueblo de pescadores en que nadie pesca y que todo eso no está alerte, ostras, podríamos ser nosotros, ¿no? Y ese punto creo que nos aboca o aboca el país a la COVID, donde hay una parada de todo eso, y yo creo que está serviendo para reflexionar, espere, y nosotros sí que esperemos que el documental servís acá para hacer esta reflexión de que cuando puguem tornar a viatjar, que todos volem tornar a viatjar, viatgem, porque viatjar, y en este momento de la historia en el que es más fácil, más barato, sobretot para la gente que vive en países occidentales, viatjar, nos da el contacto con las personas, nos da el contacto con las otras culturas, pero lo hacemos en esa mirada, en esa mirada cautelosa, no, no, no anemos allí y chafemos el terreno y tornamos a casa en las fotos en la cámara, no más, porque esperemos que el Lobster Soup, que el documental, ens servís cap a pensar que cuando anemos a un lugar tenemos unos efectos, unos efectos que para nosotros somos invisibles, porque el día del vol de tornada nos olvidemos de quién estaba allí. Porque hablamos siempre de una película de turismo, pero es sobre todo, es una película de amistad y de convivir, ¿no? Es un refugio que como podría haber en muchas ciudades, pero que tiene algo más, ¿no? Es una pequeña comunidad y al final yo creo que es el contenedor de esa pequeña alma comunitaria de este pueblo de pescadores que se concentra allí y que corre el peligro de desaparecer. Sí, sí, l'esperit del café es l'esperit d'un pueblo sincero, un pueblo que cuando vas por el carrero es un pueblo árid, dur, donde la vida ha sido muy dura en los vaixells de pesca, donde el vent te golpea la cara constantemente y cuando abris es como, Pepe lo definís como una capella, ¿no? Porque sí que tiene algo de sagrado y de místico, pero también es como un úter, ¿no? Es un úter donde se siente cómodo. Un de los personajes que es el documental que todos los días, todos los días de su vida llegaba antes de que abrieran, porque sin ese café no tenía nada. Imaginemos cómo una acción inconsciente provocada por el turismo puede acabar trencando algo tan importante para una persona o para unas personas o para un col·lectivo de personas que es el lugar donde se entienden entre ellos, donde se acompañan, donde se acompañan en la solitud, donde se acompañan en las pérdidas que tienen en la mar, en las pérdidas de la vida, en las pérdidas de memoria. Es un lugar donde toda esa gente se acompaña y que cuando torna a casa sabe y tiene la esperanza de que el día siguiente estará allí, ¿no? Es el espíritu de esas cosas chicas que no nos da cuenta, pero que son tan, tan, tan importants, ¿no? Y nosotros vamos a tener la sorte de sentirlo, de sentir ese espíritu y la sorte de que nos dediquemos al cinema y vamos a querer, de alguna manera, hacer un regalo mutuo de intercambio entre el que ellos nos habían dado a nosotros, volver a la película y sabiendo que podría estar en peligro de extinción, conservar almenys algo, ¿no? Alguna cosa, una chica de parte, y eso tan emocionante que era para nosotros, como estar allí, sentarte, tomar esa sopa y escuchar a la gente que n'hi ha al voltant, ¿no? Y espero que ese espíritu quede almenys una chica de posicion de los días.